Contestando a tu pregunta Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces indígenas Los europeos a pesar de despreciar al indio quedaron impactados al ver la grandeza de la ciudad Hay que recordar la destrucción de la que fueron objetos sistemáticamente todos sus valores Hola mija, dime Hola papá, solo quería avisarte que voy a llegar tarde Voy con Juan, mi amigo de la facultad Tú no vas a ir a ningún lado con ese indio No le digas así papá, es mi amigo Además él no tiene la culpa No me gusta que te juntes con esa clase de gente Su nivel cultural y su mundo no corresponden al tuyo Voy a citar a Fray Bernardino de Sahagún Esto a la letra ha acontecido a estos indios con los españoles Pues fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas Que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo que late ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!